Bien, estamos con el aparato de administración de laboratorio y el aparato que ejecuta todos los análisis de manera automatizada. Tenemos dos platos, en uno de ellos es el que se depositan las muestras individuales de cada paciente, en los tubitos, pueden ser sueros, orinas, y en la parte interior tienen los habitáculos para los frascos donde se van a depositar los reactivos. Cada frasco es para un análisis y algunos llevan dos frascos para hacer el mismo análisis, dos reactivos combinados. Los ponemos dentro del habitáculo, nos fijamos que quede bien centrado, lo trabamos, lo tapamos, y le vamos a dar arranque. Vamos a iniciar. Me pregunta en qué disco demuestra, qué disco es reactivo, mantenemos y los análisis que restan por hacer. Le damos OK y ya empieza a funcionar. En esta parte se ven las cubetas donde se hacen las reacciones. Y los brazos mecánicos van a ir tomando una muestra, lo va a depositar en las cubetas y le va a agregar el reactivo. Y el otro brazo va a enjuagar las cubetas. Ahora se van a empezar a mover.